¡Suscríbete al canal! 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 ¡Motor car! ¡Huaijahaj! ¡Tren! ¡Adi! ¡Berabar! ¡Suscríbete al canal! ¡Adi. ¡Payge number 1! Este chitro con la chitro, venganza, es donde se ha visto, ¿quién se ha visto? Entonces, este chitro con la chitro, el guapo con la chitro, el guapo con la chitro, el guapo con la chitro y el guapo con la chitro. Ahora la pregunta es la chitra no hay Así se fúl no hay Así se fúl no hay Párajajat, Chandni, Genda, Kamal, Adi Ahora nos va a la page número 3 ¿Qué es lo que hemos visto? 2ging pasos en 2 Indus, 3ding pasos en 4 Y, 2, 2, 3, 4, 4, 4. Y, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 20, 14, 15, 14, 15. Todo el New York,, exciting y hay, Tenga que miFa, Entonces hay 2 Baja, Los 3 puestos son son 2 puestos son son 3 puestos son son auto rickshaw y tempo 4 payos 4 payos 4 payos motor car ambulance 4 payos 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 Talika 2 2. Sardak por viajes de viajes de viajes. ahora estamos en el agua en el agua en el agua en el agua y ahora 5 ahora vamos a ir a page number 4 page number 4 por 2 tickets ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 11.11.2011. ¿Para? ¿Para número 7. ¿Bus y el rielway que alabas, ¿a dónde tenemos ticket? ¿Tú bus y el rielway que alabas, ¿a dónde tenemos ticket? ¿Tú, en el surcuse, 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 en el surcuse. ¿Y suippSH 재 basado en el surcuse, en el surcuse, en el surcuse, en el surcuse, ¿a dónde se basируis? ¿Tú, en el surcuse, ¿a dónde casa tenemos que que practicare? ¿¡3. Esto es el número 5, la página número 5. Uso es un cuidado. ¿Tú 60 días de ir? Y, ¿viste de casa? ¿De casa? ¿De casa? ¿De casa?____, ¿Va? ¿Vas? ¿Va? ¿Va? ¿Vas? ¿Va? ¿Va? ¿Vas? ¿Va? ¿Vas? ¡Vas! ¿Vas? ...¿Vas? ¿Vas? ¿Vas? ¿Va? ¿Vas? 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 ¿Vas. ¿Vas? 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 ¿Cuál es el video? ¿Cómo se ven? ¿Scooter por? ¿Motor car? ¿Tú algo más de escribir. ¿Scool? ¿Cuál es el video? ¿Scool en el video? ¿Cuál es el video? ¿Scool en el video? ¿Scool en el video? ¿Cuál es el video? ¿A la 읽 inclusive? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuá todo el video? ¿Ager ya? ¿Cuál es la asинida? Si fuera un país lado. ¿S estamos en el video? Then motor car, then on, then on, then on, then train. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Va a nishaní? ¿Puedes, entender, y nishaní? ¿Para número 3? ¿Sawari? Si, si ha estado en su barrio, entonces sí, si no es así, si no es así, entonces... ¿Para número número 3? ¿Para? ¿De entender? ¿De entender? ¿De entender? ¿De entender? La primera es la tanda. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Ticket? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O que se puede ver en el caro? Entonces, ¿puedo ver en el caro? La segunda es la motor. ¿Todo, ¿puedo ver en el caro? Entonces, ¿puedo ver en el caro? ¿Puedo ver en el caro. ¿Ot que se puede ver en el caro? ¿Ot que se puede ver en el caro? ¿Otos la caro? Entonces eso también se puede hacer un Thank you. Train. Train que se puede hacer un ticket. Entonces el ticket se puede hacer con un comida. Nimnankitalo. Los que hemos escribido. Las principales de la chitra. Primero, ¿qué es? Kama. Durante de la chitra esλα, 3. Goodhall. 4. Goodhall. Goodhall. Yarni ki, Jashudka full. Page number 7. Prega 5. Nimnalikit chitrón ke adhar pere queánis lukhe. Ismae 6 chitr hai. Se ve 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 ¿Cómo se acaba? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias.